Bienvenidos Saiyans a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, aquí en el canal. Continuamos con la saga del Monstruo Buu. Estamos a punto de terminar la historia, con lo cual, para no perderos ningún directo que voy a hacer cuando se termine la historia del Monstruo Buu, podéis darle al botón de like, seguirme en las dos redes sociales como Twitter e Instagram para conseguir los máximos fans de Dragon Ball posibles y activar la campanita en este canal para no perderos ningún directo, para responder cualquier pregunta y lo que sea. Gohan-san acaba de destrozar la espada con el cubo más duro de todo el planeta. Y aquí está el anciano Kaioshin que va a entrenar a Gohan-san y a Son Goku, creo recordar, ¿no? Vamos a ver. Me está haciendo un ritual, ¿eh? Goku se va a pegar una siesta. Vale, quedan muchísimas cosas por hacer en Dragon Ball Z Kakarot, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Tenemos también Dragon Ball Xenoverse, tenemos un montón de cosas, pero vamos a ir poquito a poco, poquito, poquito a poco, y disfrutando un poquito de lo que viene siendo esta aventura, como es Dragon Ball Z Kakarot en este momento. Luego ya veremos Dragon Ball Xenoverse, veremos un montón de cosas, sobre todo Nintendo Switch. Pero bueno, vamos a la fusión, creo que se van a fusionar ahora mismo, ¿eh? Creo que ahora sí que se van a fusionar. Ahí está. Ahí está The Fusion. Cuenta atrás para el desastre. Título un poco... Un poco extraño, ¿eh? Nundo. ¡No! ¡Maldito es un trono de mar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Bueno, bien! Pero bueno, pues a esta vez, vamos a hacer más adelante. ¡Maldito! 30 minutos después de ser super saiyajin. ¡Hey, hey, hey! ¿No ves a mí? ¡Majin Boo! ¡Esto es suficiente! ¡No entiendo nada de la miedo de la Majin Boo! ¡Puedo ser así! ¡Puedes ganar! Krilin, no hables así porque te mete un puñetazo que te saca las entrañas Por favor No hablemos así, Krilin No faltemos al respeto No faltemos a la persona O a las personas en este caso Krilin, que a ti se te ha tenido que revivir bastante Cuidadito, Krilin Tenemos a Mr. Satan, que ya sabéis que hace lazos con Bu Se hace amigo ahora de Majin Bu ¿En serio se han buscado? No se han buscado Llevo a la persona encerrado, Majin Bu No se han buscado, ¿no? No se han buscado, ¿no? No se han buscado, ¿no? Caja, 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 caja ¡Yarri! ¡Gradito! Bien, bien, le digo yo. ¿Vie a ing homogeneous exacto para comer usted y comer awful? workouts. ¿Vie a fumar? Recuerda, espérateof coins. No vi lo que quiero, pero estoy dentro de tener opciones gutenberg. ¿Vie a ser ofensado el mejor caso? ¿Quieres ser así? Sí, eso es por supuesto. Hay un prezado de Majin Buu. Mira, es un chocolate de choco. Por favor. ¿Choco? ¿Qué es el chocolate de choco? Es un precio muy alto y muy delicioso. ¡Doki Doki! Se ha quedado loco. Se ha quedado loco. ¡Te voy a hacer picadillo! Del Resident Evil 4. Está un poco mosqueado, ¿eh, Satan? Pues sí, la verdad es que fue así la amistad. Una amistad bien forjada. El perrito famoso. ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no le cuadran algunas cosas? ¿Por qué no le cuadran? Ahí la verdad es que Satan ha hecho un buen trabajo Me gusta la relación entre ellos dos La verdad es que Satan ha hecho un buen trabajo Cómplice del malvado Ahora Monstrobus se enfada porque van a robar Le van a hacerle algo Y claro, van a intentar matarlo Y él se enfada, es normal, a ver Me gusta como hablan y no mueven la boca Porque se han hecho amigos compañero Se han hecho amigos No, 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 no Se ha cabreado Está cabreando Madre mía Se ha cabreado Saca su maldad, digásemos Esta fase de Buu salió muy poco Pero me gustaba Me parecía realmente curiosa La maldad del monstruo Buu ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ganso Se lo come Alá Y ahora hace el monstruo Buu que nosotros conocemos Pobrecillo, tío, el otro Buu Me caía bien Este está bien también, ¿eh? Super Buu Venga, fuera Normal 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 Ha visto a mí ser satán Pero no lo mata No lo mata No sé por qué No lo mata Es algo realmente a destacar, ¿eh? Esta historia es muy bonita Me ha gustado La fusión ya está aquí Y Buu viene hacia aquí Van a enseñar a Goten, ¿puede ser? A Goten Se carga todo el mundo, ¿eh? Aquí Buu Madre mía Nunca he visto un personaje tan equilibrado Tan... Epic Sepale, epic Y espera Buu Él es respetuoso y espera Ojo, cuidado porque espera O sea, puede liarse Pero Buu espera No destruye por destruir Él espera Él se aguanta A que salga uno A que salga otro Y ya está Y ya está Ahí está A pelearnos Venga, ya tenemos a estos dos compañeros No los tengo muy elevados ¿Eh? De nivel estos Vale, va a ser un combate Me ha dado Uf, está una cosa chunga, ¿eh? Momento, momento, momento Está una cosa chunguilla Vale, voy a intentar darle fuerte Ahora voy yo No, yo creo que Yo creo que lo eliminamos, ¿no? Le he pillado Le he pillado Voy a hacer el ataque kamikaze Vale, pues dos le pegan Vale, bien Ahora creo que intentan encerrarlo, ¿no? Creo que intentan para encerrarlo Y no lo consiguen Con lo cual Pasa algo aquí realmente Increíble Realmente espectacular Que vamos a ver aquí ahora mismo En el canal, ¿eh? Ojo cuidado No, 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 no No vengo No, no... No, no, no 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 hay poder No hay poder No hay poder No hay poder ¿Cuándo está jugada? ¡Los, mis papas, y siempre está en este mundo eterno! ¡Suscríbete al canal de este mundo que no supone que haga un buen mundo! ¡Oh! ¿Qué es lo que te gusta? ¡¿Qué es lo que te gusta por aquí?! ¡No estoy aquí! ¡Eso! ¿Qué es lo que se recuerda por ti si intentas? Usted piccolo, no pillas sarcasmo, tío Ni la ironía Se ha cabreado Ha hecho una línea Ha hecho una especie de portal No, 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 no Pues ya estaría Ya estaría Ojo, cuidado, eh A todos Espectacular, eh A todos les ha convertido en chocolate Me parece increíble, gente Me parece brutal Estamos asistiendo a algo realmente increíble Realmente increíble Pero, pero brutal Pero brutal Para controlar nuestro bus Son Goku se transforma en Super Saiyan 3 Vale, eso ya lo hemos visto A ver Ojo, cuidado, eh Super Saiyan 3 Transformarse en Super Saiyan 3 Abre el portal Gotenks Toma Toma Vamos picolosal Se ha cargado la gente Se ha cargado a la gente Tremendo Me ha crecido el pelo Super Buu Alas, se nos han comido todos Vaya tela Para la cuenca Me parece Me parece que va a haber un combate Me parece que va a haber un combate En ese episodio, gente Y estamos muy bajos de nivel Estamos muy bajos de nivel Momento Semilla Sensu Me ha escabreado, eh No lo he utilizado en todo el gameplay Pero lo voy a utilizar ahora Ahora me marea Vale Vale, vamos para allá Vale No Venga, fuera Para tu casa, chaval Tengo cabreado el El Gotenks Y sigo teniendo pocos orbes La gente se cree que tengo muchos Pero tengo muy pocos orbes Pero bueno, le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Venga Hala, se le ha ido la misión Se le ha ido la fusión Se le ha ido la fusión Pues bueno, chicos Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Estoy disfrutando muchísimo De subir Dragon Ball Con todos ustedes Gracias por estar aquí Por acompañarme En esta serie Como estáis haciendo Todos, ya sabéis Seguidme en Instagram Y en Twitter Lo tenéis en la descripción No cuesta nada Activar la campanita en este canal Para los directos de Dragon Ball Z Kakarot Completando misiones secundarias Y respondiendo a vuestras preguntas Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima, chicos Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!